que transa gente bienvenidos a otro vídeo más de ninokuni vamos a hacer otro voz gente otro voz de campo y chequense que ahora estamos esperando aquí nos vamos aquí a reto se los va a mostrar es el siguiente aquí en jefe del campo y es este es barba gris cuando tú haces la historia llegas a un punto donde enfrentas a un a un voz igualito a esto igualito igualito simplemente con otras estadísticas y otros niveles pero igualito entonces yo creo que a partir de ahí ya puedes hacerlo si se fijan los puntos de combate sugeridos son 263 mil los que me pide yo apenas tengo 202 mil pero ya puedo hacerlo ya lo hice una vez de hecho y ya lo puedo volver a hacer y ahí le sigue este que los sugeridos son medio millón la verdad gente es que a ver nos recomienda nos recomienda fuego así que la verdad es que todo este rollo de los puntos sugeridos no puedo ver así como que mi personaje para mostrarse los puntos de combate perdón se sube se sube lento si eres free to play la verdad es que se sube lento si le metes dinero al juego puedes subir un chingo de pcs es un chingo de puntos de combate el juego es muy pay to win el juego es muy pay to win si ustedes se van aquí a la tienda ustedes pueden comprar absolutamente todo pues ustedes pueden comprar material para subir armas para subir los unimos pueden comprar obviamente para tirar al gachapón aquí hay paquetes pueden comprar oro pueden comprar estas incendias que se las piden para despertar o sea todo 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 lo que tú puedes mejorar en el juego todo lo que tú necesitas para poder mejorar en el juego lo puedes comprar todo todo por ejemplo si nosotros vamos aquí no he mejorado nada pero tengo unas cositas para mejorar si vamos a pulir por ejemplo si yo quiero subir de nivel esto me pide de estos se llaman a no recuerdo cómo se llaman estas barniz se llama barniz estas bolsitas me pide con estas bolsitas yo le puedo subir el nivel tú las puedes comprar si lo quieres mejorar bueno tiene que estar al nivel 30 para poder mejorar lo se quiere reforzar te pide estas cositas estos cristales estas las puedes comprar lo más difícil de conseguir son estas y fíjate estas tengo muchísimos en esta territa de estos no tengo nada pero esto lo puedes comprar gente para reforzarlo si tú quieres despertarlo te tiene que salir más armas de este mismo tipo las puedes comprar puedes tirarle al gacha y te van a salir y lo mismo pasa con los únicos también para entrenarlos los objetos que te piden para subir nivel los puedes comprar para reforzar esto que te pide las gomitas las gominolas las puedes comprar para despertar pues son copias iguales a todo todo en este juego lo puedes comprar para ser más fuerte y eso no me gusta el juego tiene sus cosas buenas tiene sus cosas buenas pero ahí va a salir no un minuto tiene sus cosas buenas pero creo que principalmente el pay to win y de segunda que sea tan afk tiene mucho yo creo que más de la mitad del contenido el juego es los cfk más de la mitad del contenido hecho tú te sales del juego ya lo mencioné en otro vídeo te sales del juego y el mono se queda farmeando se queda farmeando o sea son dos cosas que no o sea la verdad y hay mucha gente jugándolo pero la verdad a mí no me llaman aún así pues lo sigo jugando porque como les digo no le meto mucho tiempo porque casi todo sea cfk gente la neta todo sea cfk este solo entrar y dar clics y ya y tiene cositas buenas tiene cositas buenas buenas ideas pero le falta le falta para hacer un juego que no sueltes en mi caso es mi opinión obviamente para hacer un juego como genshin impact que no lo dejo pues no lo sé lo del combate bueno tengo automático pero así aquí sí a ver aquí sí hay que esquivar los golpes de este porque si me tenés hay que estar truchas cuidado vamos a salir de ahí los tumba todos porque o sea la gente se ponen automático y ni siquiera hacen el mínimo esfuerzo por esquivar por moverse pero bueno estamos pegando nosotros vamos a estar aquí truchas para esquivar a ver si nos da algo bueno ahí hay que esquivar ay me ruteó eh no me dejó moverme me dejó ruteado ahí uy uy muérete vamos a pegarle ya se va a morir no ya le queda poco esquivamos salte 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 mira ahí los tiró a todos es que no se mueven gente no se mueven o sea la gente aquí o sea está bien para hay para todos los gustos hay para todos los gustos hay que volver 46 estoy muy bajo de puntos de combate hay para todos los gustos hay gente que pues les gusta les gusta jugar así F.K. automático que sea todo solo a mí a mí no la verdad Y aquí pues estas son mis recompensas Ok, y listo gente Este es el boss Barba Gris Espero poder traerles todo, la verdad es que no sé Porque ya el último Un 798 recomendado Ok, me faltan estos dos Ya les había traído el gallilisco, pues aquí está Barba Gris Déjenme ahí en sus comentarios Si ustedes están jugando el juego Si qué les parece, porque a mí Estas son las dos cosas principales que no me gustan del juego El pay to win Y, o sea, está bien que vendan Monturas, que vendan Cosas cosméticas, eso me encanta Porque yo compro cosas cosméticas, ya saben Pero ya que te vendan Cosas para que seas mejor que otros Por dinero, por tener dinero Eso no me gusta Y lo del automático Pues, híjole, me causa Conflicto, en algunas ocasiones Te lo tienes que desactivar para poder estar esquivando Tú, pero Bueno, ahí les dejo mis comentarios Nos vemos en el siguiente video, sabores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!